Tenemos una situación de crisis. La naturaleza de esta amenaza requiere de un equipo de asalto completo. Ha sido movilizado. Una de nuestras mejores instituciones educativas ha sido asediada. No es solo un ataque contra nuestro territorio. Es un ataque contra nuestro futuro. Sabemos que las unidades de respuesta rápida han desaparecido. Confirmamos numerosas bajas debido a la liberación de un arma bioquímica sin identificar. Su recién formado equipo Rainbow se enfrenta a su prueba de fuego y contra un número desconocido de enemigos. Les dejaremos directamente en la zona caliente. Los equipos de descontaminación estarán a la espera. Ha llegado su hora. Sus órdenes son eliminar la amenaza y rescatar a los supervivientes que hay. Esta es la razón por la que se creó Reino. Esto es para lo que se han entrenado. ¡Espere designated un equipo de asalto! Los equipos de descontaminación un grupo de asalto! La bomba no se han entrenado en la zona caliente. ¡Espere! La bomba no se han entrenado. ¡Gracias a la luz! La bomba no se ha hecho en la zona caliente. ¡Espere! Deben localizar y desarmar una bomba A la espera de confirmación del cuartel general ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Bomba localizada. Vayan a su posición e instalen el desactivador. SEDAX en posición. Defiéndanlo de ataques enemigos. Faltan 45 segundos. La bomba se desarmará en 30 segundos. 15 segundos y fuera. ¡Venga, adelante! No hay otro equipo en el mundo capaz de hacer lo que ustedes han logrado. Pero toda victoria tiene un precio. Nuestra nación ha sufrido un duro golpe donde somos más vulnerables. Pero ahora estaremos vigilando y atentos a esta nueva amenaza. En cuanto al objetivo de nuestro enemigo, sigue siendo un misterio. Reactivar al equipo Rainbow era la mejor opción. La única opción en estos tiempos difíciles. Nuestro trabajo acaba de empezar. Nosotros encontraremos a los responsables de este ataque. Les demostraremos que no tenemos miedo. Y estaremos preparados para enfrentarnos a cualquier amenaza. Ahora que los Rainbow han vuelto.